La trayectoria del Cardenal Víctor Manuel Fernández quien estaba al frente del Dicasterio de la Doctrina de la Fe en el Vaticano siendo en los hechos considerado por muchos como el número 2 en el Vaticano. El Cardenal Víctor Manuel Tucho Fernández de 61 años fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1986 a los 24 años. Se licenció en Teología con Especialización Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en 1988. Y se doctoró en Teología en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina en 1990. Al momento de publicarse La Pasión Mística, Espiritualidad y Sensualidad tenía 35 años, 12 de ellos ejerciendo como sacerdote. Fue rector de la Universidad Católica Argentina y el mayo de 2013 el Papa Francisco lo nombró arzobispo sin asignarle a una arquidiócesis específica. Cinco años más tarde, el 2 de junio de 2018 fue designado como arzobispo de La Plata cargo que desempeñó hasta su designación como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El 30 de septiembre de 2023 fue creado cardenal por el Papa Francisco. Fernández es considerado el teólogo del Papa Francisco y el gloss writer, escritor fantasma, detrás de varios de los escritos del Pontífice. El cargo de prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe es el segundo más importante en el Vaticano y también fue ocupado por el Cardenal Josep Ratzinger hasta la muerte de Juan Pablo II, en el que fue elegido Papa y tomó el nombre de Benedicto XVI. Entre sus principales funciones se encuentra velar por la correcta doctrina católica y responder a inquietudes doctrinales. Aunque no depende formalmente de este Dicasterio, en su interior se encuentra la Pontivicia Comisión para la Protección de los Menores, organismo vaticano que lucha contra los abusos en la Iglesia Católica. La más reciente y polémica publicación que firmó Fernández como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe fue la que establece que los sacerdotes pueden bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo, sin convalidar oficialmente su estatus ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. Sobre el libro La Pasión Mística escrito por el Cardenal Fernández Al momento de publicarse La Pasión Mística, Espiritualidad y Sensualidad, él tenía 35 años, doce de ellos ejerciendo como sacerdote. Salió a la luz en medio de la polémica por la bendición a las parejas sexuales. Reflotaron un libro de sexo que Tucho Fernández, ex obispo de La Plata, La Pasión Mística escrito en 1998 habla del orgasmo, entre otros temas. Fragmentos de textos muy poco conocidos e incluso ocultos en los que el ex arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Tucho Fernández, habla de temas tabú para la Iglesia como el orgasmo. Fueron reflotados en los últimos meses. Los polémicos textos replicados por diferentes medios del mundo pertenecen al libro La Pasión Mística, Espiritualidad y Sensualidad publicado por Fernández en México en 1998. En el libro que Fernández afirmó que hoy no escribiría y cuya divulgación por internet no autorizó, se abordan diferentes aspectos de la sexualidad, entre ellos los orgasmos masculinos y femeninos, como sucedió en el caso de Sáname con tu boca, El Arte de Besar publicado por Fernández en 1995 en Argentina. La Pasión Mística no figura en el listado de obras que difundió la Oficina de Prensa del Vaticano el 1 de julio de 2023 cuando se oficializó su nombramiento como nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. cargo que lo había convertido en el número 2 del Papa Francisco. El nuevo prefecto para la Doctrina de la Fe del Vaticano es muy criticado por el ala conservadora de la Iglesia por sus ímpulos a la bendición para parejas del mismo sexo. La Pasión Mística consta de nueve capítulos que son El Fuego del Amor Divino Un Pozo de Pasión Sublino Una Loca Historia de Amor La Pasión Mística Hasta el Fin Hermosa Mía Ven Orgasmo Masculino y Femenino El Camino hacia el Orgasmo y Dios en el Orgasmo de la Pareja Los últimos capítulos del libro son tal vez los más controvertidos. En el séptimo Orgasmo Masculino y Femenino un más joven Tucho Fernández ofrece su análisis de cómo lo viven el varón y la mujer y cuál es la diferencia entre uno masculino y uno femenino. Después se refiere de manera explícita al acto sexual y lo que entiende como las preferencias masculinas y femeninas y califica a la mujer de insaciable. Al realizar una descripción gráfica de la excitación sexual aborda el rol de la pornografía fuerte y afirma que a la mujer le atrae menos que al hombre mirar fotos con escenas sexuales violentas imágenes de orgías etc. No porque no la excite sino porque la disfruta y la valora menos y en algunos casos le despierta temor. Fernández señala que a nivel hormonal y psicológico no existe el macho puro ni la hembra pura y se propone analizar si las particularidades del varón y de la mujer en el orgasmo están vinculadas de algún modo con la relación mística con Dios. Para Fernández la mujer es más receptiva que el varón por lo que estaría mejor dispuesta a dejarse tomar por Dios y estar más abierta a la experiencia religiosa. Asimismo teoriza sobre la relación de esa supuesta receptividad con la ocurrencia femenina de las iglesias. Será por eso que en los templos predominan las mujeres. En el capítulo 8 el camino hacia el orgasmo el actual prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe menciona lo que se llama experiencias embriagantes de Dios. En la vida de algunos santos entre ellos cita a Santa Teresa de Lixiuc Santa Teresita de Jesús aunque se sentía tiernamente amada por Dios nunca tuvo experiencias muy sensuales de su amor y parece que sólo alcanzó un gozo desbordante y apasionado en el instante de su muerte cuando su rostro se transfiguró y dijo las últimas palabras te amo oh Dios mío te amo en el capítulo 9 Dios en el orgasmo de la pareja como continuación a lo que consideró una reflexión sobre la posibilidad de llegar a una especie de orgasmo pleno en nuestra relación con Dios Fernan les asegura que Dios llega a tocar el centro anímico corpóreo del placer de modo que se experimenta una satisfacción que abarca a toda la persona para destacar lo que considera una profunda valoración del placer sexual en otras religiones cerca del final de su libro Fernández recurre a una cita del pensador musulmán Halal al-Din al-Suyut a quien llama al-Sunut autor de diversos textos eróticos islámicos alabado sea la que afirma los penes duros y rectos como las lanza para hacer la guerra en las vaginas entre sus principales funciones se encuentra velar por la correcta doctrina católica y responder a inquietudes doctrinales aunque no depende formalmente de este dicasterio en su interior se encuentra la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores organismo vaticano que lucha contra los abusos en la Iglesia Católica la más reciente y polémica publicación que firmó Fernández como prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe fue la que establece que los sacerdotes pueden bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo sin convalidar oficialmente su estatus ni alterar de modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio el Cardenal Víctor Manuel E. Tucho Fernández prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe recibe su birreta de manos del Papa Francisco mientras es elevado en la plaza de San Pedro en el Vaticano el sábado 30 de septiembre de 2023 esta información es de carácter público a través de los medios de comunicación especialmente la prensa argentina las redes sociales y en menor medida de la televisión por todo lo aquí expresado el Cardenal Víctor Fernández debe ser separado inmediatamente de sus funciones en el dicasterio para la doctrina de la fe el Papa lo eligió y es el Papa el que debe destituirlo inmediatamente queridos hermanos estamos viviendo una etapa tal vez la más difícil de la historia de la Iglesia como lo había profetizado la Santísima Madre y los místicos llegaría el día de la apostasía en la Iglesia y lo estamos viendo desde hace mucho tiempo pero al nombrar el Papa Francisco a Víctor Manuel Fernández como prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe ha dado un golpe a la tradición de la Iglesia y está visto entonces que ahora ha firmado Francisco junto con Víctor Manuel Fernández la declaración por medio de la cual se pide a los sacerdotes bendecir a las parejas que viven en forma irregular y a las parejas del mismo sexo con vistas a que en algún momento se celebra una boda religiosa de las personas del mismo sexo cuando se dio el caso del sínodo de la sinualidad nunca se dijo que cambios habría sin embargo los cambios se van a ir dando paulatinamente a través de los meses y años siguientes estoy seguro que a partir de octubre del año 2023 se inició la tribulación y llegará el día en que según la profecía de Garabandal Dios envíe el aviso el milagro y de no cambiar la humanidad el castigo es posible hermanos que el aviso no esté tan lejos en algún momento Conchita González dijo que sería en los meses de marzo abril o mayo y bien podría ser 2024 el año del aviso luego vendrá el milagro meses después antes de un año y llegará el día del castigo si el mundo no cambia y este bien podría ser el 2029 finalmente diré que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo podría darse en el año 2033 solo Dios sabe si nos concederá ver todos estos eventos que todo sea para la mayor gloria de Dios seguiremos informando sobre el acontecer en la iglesia católica así llegamos al final esperamos que ahora tengan más elementos de juicio sobre el tema que aquí hemos abordado digamos todos juntos dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes y ya que me proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén hasta pronto hasta siempre